Hoy es un nuevo día para mi, nuevo amanecer, una vida nueva Una vida nueva estoy empezando, vida nueva con mi Cristo Todos mis pecados son perdonados, porque Cristo vive aquí en mi vida Ahora Cristo vive aquí en mi vida Una vida nueva estoy empezando, vida nueva con mi Cristo Todos mis pecados son perdonados, porque Cristo vive aquí en mi vida Ahora Cristo vive aquí en mi vida Mucho he llorado en este mundo, mucho he sufrido lejos de Cristo Estuve tan ciega por este mundo, ahora puedo ver la luz de Cristo Iluminando toda mi vida Mucho he llorado en este mundo, mucho he sufrido lejos de Cristo Estuve tan ciega por este mundo, ahora puedo ver la luz de Cristo Iluminando toda mi vida Respóndeme cuando clamo Dios de mi salvación Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí y oye mi oración Oh gloria, aleluya Una vida nueva estoy empezando, vida nueva con mi Cristo Todos mis pecados son perdonados, todos mis pecados son perdonados Porque Cristo vive aquí en mi vida Ahora Cristo vive aquí en mi vida Una vida nueva estoy empezando, vida nueva con mi Cristo Todos mis pecados son perdonados, todo mis pecados son perdonados Porque Cristo vive aquí en mi vida Ahora Cristo vive aquí en mi vida Mucho he llorado en este mundo, mucho he sufrido lejos de Cristo Esto me da cienga por este mundo, esto me da cienga por este mundo Ahora puedo ver la luz de Cristo, iluminando toda mi vida Mucho he llorado en este mundo, mucho he sufrido lejos de Cristo Esto me da cienga por este mundo Ahora puedo ver la luz de Cristo, iluminando toda mi vida No importa llorar aquí, no importa sufrir aquí Un día me voy comer, entonces no lloraré No importa llorar aquí, no importa sufrir aquí Un día me voy comer, entonces no lloraré No importa llorar aquí, no importa sufrir aquí Un día me voy comer, entonces no lloraré No importa llorar aquí, no importa sufrir aquí Un día me voy comer, entonces no lloraré Y vamos con gozo Arriba la mano, arriba la manito para Cristo Para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo Sí Con gozo, sí, con gozo, sí, con gozo, sí Palabale, adórale al que vive para siempre Vamos con gozo, con gozo, con gozo y alegría Para Cristo Jesús Producciones Lluvias De unción y poder Audio y video Audio y video Audio y video